¡El Río Caliente! Esta fiesta tan pesada Aquí contigo ritmo estalla Tu manera de mirar Aquí bailando velaros Tú a mi lado Y tú solo me haces bailar La fiesta está caliente Ambiente Me haces soñar ¡El Río Caliente! ¡El Río Caliente! Todo el mundo a bailar ¡El Río Caliente! ¡El Río Caliente! Todo el mundo a bailar Yo sin ti no sé vivir Aquí te quiero para siempre No te puedo resistir Aquí mi sangre está caliente Locamente Locamente Me muero si no estás aquí Tú eres mi estrella La noche es bella Me haces soñar El Río Caliente Me haces laiszuda ¡El Río Caliente! ¡Él Río Caliente! ¡Él Río Caliente! ¡Ó- org 2030! ¡Él Río Caliente! ¡Él Río Caliente! El ritmo callante Todo el mundo a bailar El ritmo callante El ritmo callante Todo el mundo a bailar El ritmo callante 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 Todo el mundo a bailar El ritmo callante El ritmo callante Todo el mundo a bailar El ritmo callante El ritmo callante El ritmo callante ¡Suscríbete al canal!